¡Gracias! La nuestra coordinadora de asesores del sindicato, a doña Xochitl Reyes Castro. Gracias, doña Xochitl. Muchas, muchas gracias. Y a todos ustedes, gracias por acompañarnos. Esperamos que se sientan, estén muy a gusto, disfrutando en la mañana. Pasándose el avión. ¿Sí? Y lo que falta. Ganadora, felicidades. ¡Bravo! 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 ¡Bravo!